Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Tipil y Messi, bueno pues ahora estamos a... permítame Jueves 27 de junio Son las 11 con 10 Bueno gente, pues ya voy a dormir Una más les quiero contar algo Hoy estuve trabajando en la cafetería Tenía una misa en mi escuela pero no fui Entonces pues anduve trabajando en la cafetería Y bueno Pues cuando les estaba ayudando a mis papás A limpiar los cristales Llevo una chapa en mi correo Y así todo raro Entonces luego un chavo me habló por Face Y así, pero pues creo que era medio Así gente Entonces pues estuvo un poco raro la verdad la cosa Este Pero bueno Eh Ahora anduve en la película de este Mi zombie es una mascota Está buenísima gente Oye, mi mascota es un zombie Algo así Está buenísima gente Descarguen Crackle Para Para iOS O para Android Para los dos está No sé si es para Windows Y para Blackberry Pero para esos dos está Y está muy buena gente Entonces bueno Ya les Seguiré diciendo Que anda con la chava que le di a mi Face Porque pues se me hizo raro Este Llegó así bien de repente Y me lo pidió Pero bueno gente Ahora estamos A vlog 106 Pero bueno gente Me despido Soy TvNMC Nos vemos mañana Bye Bye